El pasado 17 de diciembre de 2010, el municipio de Gramalote, a causa de una remoción en masa, quedó destruido en su totalidad. Luego de rigurosos estudios geológicos y geomorfológicos realizados por Ingeominas que fueron socializados con la comunidad gramalotera a través de talleres de concertación, la ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero, en el marco de la Comisión Intersectorial que apoya al municipio, presentó al sector pomarroso en la vereda Valderrama como el sitio definitivo para reasentar el nuevo casco urbano de Gramalote. Estamos anunciando hoy entonces el mejor lugar, el lugar más seguro y el lugar donde se puede tener el mejor futuro para la nueva cabecera de Gramalote. Yo diría que con esto tenemos los primeros lineamientos. El nuevo municipio quedará a una distancia cercana a los 40 kilómetros de la ciudad de Cúcuta y tiene una altura que oscila entre los 1.170 y los 1.300 metros de altura. Es una altura muy similar a la que teníamos en el antiguo casco. La zona elegida cuenta con la calidad necesaria para garantizar la estabilidad de las construcciones. Está ubicado en el costado suroriental del municipio. Cuenta con un área útil de 102 hectáreas. Sus inclinaciones están entre el 10% y el 30% de pendiente y cuenta con una vista privilegiada hacia el Valle del Río Peralonso, Santiago y el Valle de Zulia. Lo que nosotros hemos, lo que la comunidad ha expresado acá es que quieren un Gramalote seguro, pero un Gramalote promisorio. Un Gramalote que tenga futuro en lo económico, donde sus gentes puedan tener una actividad y donde por supuesto se cuente con todas las demás, con la infraestructura de vías y con la infraestructura social de educación y de salud que requiere un municipio de esta importancia. Además de la variable de riesgo y tamaño, se tuvieron en cuenta múltiples criterios, especialmente la sostenibilidad de servicios públicos, la potencialidad económica futura del municipio y la conectividad regional con el tema de vías. Las vías para poder llegar allá tienen un costo cercano a los 90 mil millones de pesos. Empezarán los diseños dentro del mismo proyecto complejo e integral. Lo que se espera además de construir la iglesia, las viviendas, los colegios, entre otros, es reconstruir la cultura, la historia y las tradiciones de un pueblo, que servirá de ejemplo al país de cómo una emergencia puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Lo que viene ahora es el proceso de formulación del proyecto. Esto no es un proyecto de alguna manera sencillo de vivienda, es volver a ser toda una cabecera municipal con todos sus componentes, con su iglesia, con sus colegios, con su notaría, con su alcaldía y con todos los elementos que contaba el antiguo casco de Gramalote. Este proceso de formulación lo asume a partir de la fecha el fondo de adaptación en cabeza de la doctora Cecilia Correa. El Ministerio de Vivienda agradece la confianza que han tenido los gramaloteros en este proceso y asegura que los seguirá acompañando y verificando que sus sueños sean una realidad.